Bueno, hablando de mañaneras, leo la información tal como viene en el financiero. Dice el periodista Raimundo Riva Palacio ganó una batalla legal al presidente López Obrador y a su colaborador Elizabeth García Vilchis al lograr un amparo que los obliga a López Obrador y a García Vilchis a abstenerse de revelar públicamente información íntima o privada del periodista y les impide referirse a él con adjetivos calificativos. De hacerlo, si López Obrador no respeta este amparo, dice la sentencia, el presidente López Obrador y García Vilchis deberán mencionar y exhibir las pruebas. ¡Uh, uh, uh, uh! Las pruebas que sustentan su dicho, así como otorgar el derecho de réplica. ¡Uh, uh, uh! Arriba Palacio dentro de las 24 horas siguientes, a las manifestaciones e implicaciones que se hagan. Eso de que van a presentar pruebas no lo han hecho nunca. Dos que le van a dar el derecho de réplica, ¡uh! Habría que ver si lo hacen y luego en qué términos lo proponen. Como sea, es una batalla larga la que has dado, Raimundo, Raimundo Riva Palacio. Gusto en saludarte siempre, Raimundo. Periodista de tantos años, de larga trayectoria, director de medios, fundador de medios, bla, 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 bla. Y hoy, entre otras cosas, uno de los columnistas estelares del financiero. Pues felicidades por este amparo y a lo que obliga al presidente y a la señora Vilchis. Pues sí, decía, esto es una larga lucha, efectivamente son pues casi cuatro años en dos tribunales. Un tribunal que fue larguísima, larguísima esa batalla, que al final desecharon el amparo, porque aunque en la resolución argumentaban que tenía toda la razón, no era la ventanilla, pues fuimos a la otra ventanilla y resulta este amparo. Pero como tú bien dejas entrever, pues esta es una lucha que no va a terminar, porque nada exenta que una vez más vuelvan las difamaciones y vuelvan todo este tipo de mentiras que se han hecho. Pero mira, yo aposté por la vía de la ley, aposté por la vía de los tribunales y esto pues sí es, creo que es muy importante en términos de legalidad, de que todavía hay posibilidades de poder ir por esta vía como un ciudadano ordinario. Nunca lo hice yo, nunca lo litigué en medios, siempre lo mantuve con mucha discreción y la única razón por la cual lo platico contigo es porque ha salido esta resolución y en definitiva, Ciro. Y me consta, Raimundo, porque tú me contaste de todas estas acciones legales que estabas tomando, me lo contaste en pláticas que hemos tenido hace dos años. Más, tres. Y nunca dijiste nada, ni usaste tus medios, ni saliste a buscar entrevistas, hasta que se conoce esta resolución y obtienes este amparo. Así es y bueno, pues ojalá, ojalá hubiera más colegas, más amigos que siguieran esta ruta. Sí sé que es una ruta larga, es una ruta que muchas veces es sustrante, pero que entre más personas, entre más colegas puedan ir avanzando en esto, pues un mayor contrapeso, una mayor reducción de cuentas se va a dar al presidente de la República, que es muy interesante la resolución, porque esta resolución no me da ninguna carta de impunidad y lo establece perfectamente. El presidente tiene todo el derecho de poder hablar lo que quiera sobre mí, siempre y cuando, como tú lo subrayaste, presente pruebas. Todo lo que ha dicho, todo lo que han dicho sobre mí es una infamia, es un daño reputacional, que es un daño reputacional, que no soy el único que lo ha tenido, tú eres otro de los que ha tenido un gran daño reputacional, y muchos de ellos, y que tienen una afectación, una afectación personal, afecta a nuestras familias, a nuestros hijos, que nos preguntan, bueno, y eso es cierto, las cosas que les dicen en las escuelas, las cosas que les dicen en la calle, las veces que nos han detenido en las calles para increparnos sobre lo que dice el presidente, por supuesto que esto va incluso más allá del daño reputacional. Yo he tenido suerte, Ciro, de que me he cruzado con personas que han sido civilizadas, y que cuando me han dicho de cosas, hemos podido establecer un diálogo, pero esto no quita, y tú eres la mejor demostración del caso extremo, esto no quita que vengan un loco que quiera hacer un favor al presidente, y que haga, incluso sin conocimiento de la autoridad, por supuesto, y que cometa una atrocidad, que al único que le podría repercutir negativamente es al propio presidente, por eso sí que bueno que sale esta resolución, qué bueno que ya en el proceso final, que fueron las últimas semanas, sí hubo una práctica ausencia de mi nombre en la mañanera, ya desde hace un tiempo, entonces, cuando menos algo están escuchando sobre esto, y ojalá, ojalá que en aquello, en donde el presidente critique, aporte la prueba, porque sabe, Ciro, si él aporta pruebas, y nosotros cometemos un error, y no lo reconocemos, y él nos lo demuestra, eso ayuda a todos, y también ayuda a la propia sociedad. Entonces, no son cartas de impunidad, son simplemente un hasta aquí a los excesos y a los abusos, y eso yo sí me congratulo y lo celebro mucho, Ciro. Pues felicidades, oye.